Si quieres saber cómo mejorar tu resistencia en el fútbol, no puedes perderte este vídeo. ¡Al lío! El fútbol es el deporte más practicado del mundo y por ello muchas personas que lo practican quieren destacar en esta disciplina. ¿Quieres saber cómo mejorar tu resistencia en el fútbol? ¡Empezamos! Como cualquier deporte, el fútbol está afectado por todos los factores que rodean a nuestra vida. Obviando la genética, los factores sobre los que sí podemos actuar son la alimentación, el entrenamiento, el descanso y los hábitos nocivos. Si nos excedemos constantemente en la cantidad de calorías que consumimos, es muy probable que terminemos ganando peso. La alimentación es el principal responsable de nuestra composición corporal, es decir, de nuestra cantidad de masa grasa y masa magra, por lo que es algo sobre lo que nos interesa profundizar. Si nos excedemos constantemente en la cantidad de calorías que consumimos, es muy probable que terminemos ganando peso. Tener que cargar durante los partidos y durante los entrenamientos de fútbol con ese peso extra nos supondrá un gasto de energía adicional bastante grande y muchas veces incluso puede que nos fatiguemos demasiado pronto. Si por otro lado reducimos las calorías continuamente, puede que alcancemos una situación de infrapeso en la que la cantidad de masa muscular de la que disponemos no será la óptima porque se habrá reducido. Aunque deberíamos fijarnos en la composición corporal como tal y no tener tan en cuenta únicamente el peso como un factor aislado, una buena opción si no podemos realizarnos un estudio antropométrico o un DEXA es mantener nuestro peso cercano a las dos últimas cifras de nuestra altura en centímetros. Por ejemplo, si yo mido 175 centímetros, debería mantener mi peso en entre 73 y 77 kilos. Pero insisto, es más importante el porcentaje de masa grasa y masa magra que el peso en sí. En las etapas en las que estemos buscando perder peso, no es conveniente que recortemos demasiado las calorías por parte de ningún macronutriente, ya que el fútbol reúne tanto un componente glucolítico, es decir, que utiliza los hidratos de carbono como fuente de energía, como un componente oxidativo, es decir, que utiliza las grasas como fuente de energía. Por ello, no deberíamos restringir ninguno de los dos macronutrientes. Lo que deberíamos hacer en su lugar es aumentar nuestra actividad física ligera, como caminar o realizar actividades en casa para no tener que reducir demasiado la ingesta energética, ya que esto puede derivar en un agotamiento prematuro. Una vez alcanzado el peso ideal, la alimentación del futbolista tiene tres objetivos. Mantener un buen estado de salud, proporcionar la energía necesaria para los partidos y reponer las reservas de energía una vez terminado el partido. Para esto, el reparto de nutrientes sería el siguiente. Las proteínas se situarían en entre 1,4 y 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal. Estas corresponderán principalmente al pescado, los lácteos y los huevos. En caso de futbolistas, vegetarianos o veganos, habrá que recurrir a cereales, frutos secos y legumbres. Los hidratos de carbono se situarían en alrededor de 5 gramos por kilogramo de peso corporal y principalmente corresponderán a los cereales integrales, la pasta, las frutas y las legumbres. Las grasas no serán menores a 1 gramo por kilogramo de peso corporal y estas corresponderán al aceite de oliva, los pescados grasos y los frutos secos. Si no sabes las calorías que necesitas a lo largo del día, este vídeo que hicimos anteriormente puede ayudarte. A pesar de que muchos futbolistas patrocinan los anuncios de bebidas azucaradas, rara vez los consumen. Esto se debe a que las bebidas azucaradas y también las alcohólicas facilitan mucho la ganancia de grasa y la disminución del rendimiento deportivo. En su lugar, beben agua, que es una bebida que nos ayuda a estar correctamente hidratados y a evitar caídas en el rendimiento deportivo. De hecho, la alimentación de la práctica totalidad de los deportistas incluye 5 alimentos muy característicos de la dieta mediterránea. El aceite de oliva, los cereales integrales, las frutas, las verduras y el agua. Insisto, el agua y no las bebidas azucaradas que nos quieren vender. Es muy importante además añadir las frutas y las verduras, ya que sus vitaminas y minerales se encargarán de ayudarnos a mantener un buen estado de salud y reducirán el riesgo de que suframos enfermedades. Una buena situación para aumentar el consumo calórico es los días previos a un partido importante y estas calorías extra deben proceder principalmente de los hidratos de carbono. Esta estrategia se utiliza en muchos deportes y se conoce como carga de carbohidratos y llevarla a cabo nos permitirá llenar los depósitos de glucógeno, que es uno de los principales combustibles energéticos. Como hemos dicho antes, el fútbol es un deporte que combina un componente oxidativo y uno glucolítico, por lo que debemos combinar ambos tipos de trabajo. Por ejemplo, deberíamos trabajar los sprints, que son actividades principalmente glucolíticas, ya que se producen a alta intensidad y son el movimiento principal que realizamos al acompañar una jugada por la banda o al avanzar hacia la portería contraria cuando tenemos el balón en posesión. Pero también deberíamos salir a correr a una intensidad media ya que este es el movimiento que se produce cuando estamos arriba y buscamos el pase de alguno de nuestros compañeros. Estos movimientos, aunque también requieren un gran trabajo glucolítico, implican considerablemente al sistema oxidativo. Se debe incluir todo tipo de movimientos, pases, regates, remates de cabeza, recepciones, tiros a puerta... Pero el entrenamiento debe ser muy específico, es decir, no debe entrenar de la misma forma un portero que un delantero. En el portero, lógicamente, el metabolismo será más pausado y oxidativo, mientras que el delantero necesitará trabajar más los movimientos explosivos y glucolíticos que requieran invertir una gran cantidad de energía en muy poco tiempo. Todos los jugadores deben trabajar tanto los sprints como la carrera de fondo, pero también deben practicar la precisión de los movimientos y los reflejos, ya que muchas jugadas en el fútbol ocurren de forma muy rápida y conviene que el deportista sea capaz de responder adecuadamente ante los estímulos. En cualquier caso, para mejorar realmente en el fútbol, conviene que conozcamos qué es el principio de especificidad y cómo aplicarlo a nuestros entrenamientos. Puedes conocer ese principio en este vídeo. También conviene que conozcamos los principios del entrenamiento funcional y las cuatro características sobre las que se centra. La agilidad, la fuerza, la habilidad para realizar un deporte y la condición cardiovascular y respiratoria. Puede que el trabajo con pesas parezca contraproducente, ya que muchos pueden pensar que al producir un aumento de la masa muscular, esto disminuirá nuestro rendimiento deportivo, haciendo que tengamos que cargar con más peso del habitual. Pero lo cierto es que trabajar con movimientos como la sentadilla pesada puede favorecer otros movimientos como el salto vertical, que por ejemplo nos serán útiles para realizar remates de cabeza. Por tanto, lo cierto es que combinar el entrenamiento resistido con el entrenamiento específico de fútbol puede ser una opción muy buena. El descanso es importantísimo si queremos destacar en el fútbol, ya que nos permitirá recuperarnos adecuadamente de los partidos y nos proporcionará la energía necesaria para seguir rindiendo. Deberíamos intentar dormir siempre entre 7 y 8 horas. Descansos más cortos o mucho más largos con el paso del tiempo pueden favorecer la aparición de enfermedades y provocar que nos sintamos cansados constantemente, por lo que nuestro rendimiento en el fútbol y en general en todos los aspectos de nuestra vida se verán afectados negativamente. Es importante evitar los aparatos electrónicos que emitan luz azul poco antes de irnos a dormir, ya que estos empeoran mucho nuestro sueño al impedir que produzcamos melatonina correctamente, que es la hormona responsable de controlar nuestro sueño. También conviene que evitemos la práctica de deporte intenso las horas previas a irnos a dormir y que en su lugar lo sustituyamos por las actividades relajantes como los ejercicios de respiración, clases de yoga o leer un libro. Regular la temperatura de nuestra habitación y mantener un horario habitual de sueño también son dos trucos que pueden ayudarnos a mejorar nuestro descanso. Es importante que evitemos trasnochar y durmamos por la noche, ya que durante estas horas la recuperación es mayor debido a nuestros ritmos circadianos. Lógicamente también tendremos que evitar las bebidas con cafeína las horas previas antes de dormir, porque si las consumimos nos será muy difícil dormir las horas que necesitamos. El alcohol y el tabaco son dos drogas que empeorarán la calidad de nuestro sueño y conviene que las evitemos a toda costa. El tabaco y el alcohol, además de empeorar nuestro sueño, empeorarán nuestro rendimiento por otras vías. El tabaco no solo disminuye la oxidación de grasas empeorando nuestra composición corporal y nuestro metabolismo oxidativo, sino que además empeora la síntesis de proteínas musculares, disminuyendo la recuperación y la posibilidad de que creemos una cantidad mayor de masa muscular tras los entrenamientos. Además empeorará nuestra capacidad respiratoria, por lo que nos agotaremos mucho antes y puede que no podamos esprintar correctamente desde un lado del campo hasta el otro. Las bebidas alcohólicas provocan que consumamos una cantidad muy grande de calorías y no solo esto, sino que el alcohol es percibido por nuestro cuerpo como un tóxico que debe eliminar a toda costa, por lo que causa un parón en el metabolismo del resto de los macronutrientes, haciéndonos mucho más propensos a ganar grasa y evitar ganar masa muscular. Además, causa un gran daño hepático, ya que este tóxico se metaboliza principalmente en el hígado y tanto el tabaco como el alcohol están relacionados con altas tasas de cáncer de distintos tipos. Trasnochar, tampoco es algo recomendable para nada, porque el sueño disminuirá muchísimo nuestro rendimiento motor y nuestra capacidad de concentración, por lo que deberíamos evitarlo en la medida de lo posible. El fútbol es un deporte muy complejo que conviene que tengamos en cuenta una gran multitud de factores que diferenciarán a los atletas mediocres de los mejores. Aunque una gran parte de nuestro éxito se deba a nuestra herencia genética, el éxito consiste en disfrutar del deporte, practicar continuamente y hacerlo de forma inteligente teniendo en cuenta todos estos consejos. ¿Y tú? ¿Estás interesado en mejorar en el fútbol? ¿Conocías estos consejos? Cuéntanoslo en los comentarios. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo y que os suscribáis si queréis saber más sobre temas relativos a la nutrición y el deporte. ¡Hasta la próxima! Para realizar los fondos en paralelas, bloquea los brazos de modo que tu cuerpo quede en suspensión y sobre todo, tensa las clínicas y céntrate en que el peso recae.